Hoy, jueves 8 de junio, dirigiéndonos de Caracas hacia Varinas, salimos de madrugada, habíamos, debo decirlo, recibido amenazas de que no nos iban a dejar llegar, y llegando al túnel de la Cabrera, ya en el límite entre Aragua y Carajobo, encontramos una cola larguísima y empezamos a ver por Twitter que el director de protección civil de la Gobernación de Aragua decía que había una situación de mantenimiento del túnel. Obviamente que esa obra no se hace y estos días no se hacen. Caminamos hasta adelante, nos encontramos a la Guardia Nacional, que estaba simplemente trancando el tránsito. Cuando vieron que yo seguía caminando, abrieron el tránsito hacia el túnel, y aunque habían dicho que no iban a cerrar, lo volvieron a cerrar y nos encerraron dentro. La gente obviamente se quedó muy nerviosa, tocaban las sirenas, salimos, caminamos, me encontré nuevamente a la Guardia Nacional, y ahora con él se vio, diciéndoles que no abrieran. La Guardia estaba muy nerviosa porque la Guardia quería abrir. Entendían que esta es, para que la gente entienda, esta es la vía más importante de comunicación del país. Y a esta gente la ha cerrado durante cinco horas para impedir que ellos llegaran. ¿Cuántos cientos, miles de personas han sido afectadas por esto? ¿Ustedes están locas? ¿De verdad están locas? Ahora sí creen que impidiendo venderme pasajes, o que yo me displace alrededor de Venezuela. No vamos a hacer nuestro trabajo, no vamos a llevar este mensaje de esperanza alrededor del país. Se equivocan. Así sea bien.